Bueno, y dos niños resultaron afectados tras registrarse un fuego en su residencia en el sector Los Frales II, en Santo Domingo Este. Los pequeños de dos y tres años estaban solos en la vivienda, la cual está bajo llaves, lo que aumentó la desesperación al ver como el fuego arrasaba con todos los ajuares. Anovi Delgado en directo desde el Hospital Robert Reed Cabral nos amplía. Adelante. Buenas noches, Anovi. Gracias, buenas noches. Los dos niños, uno de dos años de edad y otro de tres, permanecen en este centro de salud, mejor conocido como La Angelita. La única que presenta leves quemaduras es la niña de dos años. Se quemó un blacito y se le llevaron un calmerio. La niña tiene una cuanta quemadura en su cuerpo porque ella se metió para allá, se está. Un fósforo que incendiaron los hermanitos pudo haber provocado el fuego que logró expandirse en toda la casa, la cual estaba bajo candado debido a que la adolescente de 15 años que cuidaba de ellos había salido de la vivienda. Parece que encontraron unos fósforos en la mano y prendieron un fósforo ahí adentro. Destacan que los niños están vivos gracias a la intervención de los vecinos, que con cubetas, mangueras y herramientas sofocaron el fuego ante la ausencia de los bomberos. Cuando vieron una multitud de gente, vieron que estaban apagando el fuego, se volvieron de ahí. Aquí no llegaron. Ya llevo a los muchachos que vienen con herramientas, rompieron la puerta y adentraron, pero el fuego estaba encendido. La madre de los pequeños pide ayuda. Pide ayuda porque no tengo hasta donde yo dormí esta noche. El caso está en manos de las autoridades, entre estas el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Retorno al set de noticias, Telemicro.